Mi nombre es Vidal y tengo la oportunidad de estar con ustedes esta mañana, conocerles, de saludarles, de poder cantar a nuestro Dios juntos. Es una bendición hacer eso y quiero agradecerles el que estén con nosotros. El libro de Santiago es donde estamos esta mañana. El libro de Santiago, el capítulo número uno. Estamos en la semana número tres, donde iniciamos hablando ya por tres semanas en nuestra conversación, donde iniciamos hablando acerca de esto que está en la pantalla. Y es el famoso Rubik's Cube. Es el cubo que muchos de ustedes conocen. He escuchado de algunas personas, ya entrevisté a algunos, que aparentemente este cubo tiene una fórmula para que lo puedas hacer y al final pueda verse de esta manera. Ustedes han escuchado de él. Lo hemos usado por tres semanas porque esto ilustra lo que el libro de Santiago está tratando de presentarnos o enseñarnos, que es literalmente qué hacer cuando la vida no encaja, la vida no es precisa, la vida no tiene el sentido que queremos que tenga. ¿Qué sucede cuando tu relación con Dios, sabes que a través de Cristo tienes una relación que ha sido completa, que es perfecta en Cristo Jesús? No porque somos perfectos, pero porque Cristo es perfecto. Pero esa relación muchas veces hay un desconecte con nuestra condición económica, tal vez un desconecte con la condición emocional, tal vez un desconecte en nuestra percepción de la vida en nuestro alrededor y específicamente en la audiencia que Santiago está escribiendo. Recuerden que hemos dicho que es el hermano menor o uno de los hermanos menores de Jesús y él está escribiendo una audiencia, lo dijimos hace dos semanas cuando introdujimos la serie, que en el capítulo uno, él habla y dice que está escribiendo a las tribus, a las tribus de Israel que están dispersas. ¿Qué significa ello? Que estas tribus han sido hechos o redimidos a través de Cristo, han abrazado el Evangelio, han abrazado al Mesías, al hermano mayor de Santiago, lo han hecho Señor, lo han hecho el Mesías, pero el problema es que están dispersos y de una manera étnica, de una manera racial, sigue habiendo injusticias, sigue habiendo experiencias donde están siendo abusados y eventualmente lo que vamos a ver esta mañana es que va a haber una desyuntiva, inclusive en la cuestión socioeconómica, que es una cosa muy marcada. El punto de esto que dijimos hace dos semanas es ¿por qué? Porque muchas de las veces la vida con Cristo, que se nos ha prometido, la vida que encontramos paz con Cristo, no se refleja o no se conecta con la realidad de la vida que estamos viviendo en el mundo. Y dijimos en el versículo 4 que esta es la razón. Esta es la razón por qué muchas veces la vida no es precisa. La razón es para que seamos encontrados, no en un mundo preciso, no en un matrimonio completo, no en la crianza de hijos que nunca cometen errores. Es para que seamos encontrados de que ¿cómo? Seamos perfectos y seamos íntegros. Ustedes han escuchado la palabra counterfeit, que tiene que ver con esas tal vez cosas que son imitación, cosas que no son de adeberas. Eso es lo opuesto a la integridad. Cuando el cristiano se muestre íntegro, ¿qué implica ello? Eso implica que la promesa que está haciendo Santiago a las tribus que están dispersas, a las iglesias en este tiempo que están dispersas, no les está diciendo que en Cristo va a cesar, va a cesar, va a disminuir el conflicto y las tragedias. Lo que está diciendo es que aun cuando estemos en un campo de batalla, seamos encontrados íntegros, perfectos, completos. Entonces el campo de batalla es real, la lucha es real, la cuestión de nuestra mente que pensamos cosas que no debemos de pensar, que muchas veces los pensamientos nos dominan y dominan la emoción y luego la emoción, después de que estamos pensando en ello, la ejecutamos, ¿verdad? Inicia aquí, se baja la emoción y luego la acción y tenemos esta estrella floja. Lo que está diciendo, lo que está diciendo Santiago, está diciendo, no es que esos pensamientos van a desaparecer completamente, no es que la lucha interna desaparezca, es que simplemente seas, una vez más, versículo 4, se has encontrado perfecto, se has encontrado íntegro, completo. ¿Por qué? Bueno, la razón es porque al final de la historia, al final de que andes en un campo de batalla severo, difícil, complicado, es que no te falte absolutamente nada. Y vamos a explicar qué significa ello ahorita, el que no te falte nada. Pero esa es la razón por qué esta mañana, lo hemos hecho por dos semanas y luego vamos a hacer unas semanas, tenemos que ser encontrados íntegros y completos, que no nos falte nada. ¿Por qué? Porque la razón que tú eres un seguidor de Jesús, por favor escuchen esto, no es para que simplemente toleres esta vida, toleres al próximo que quede en la casa blanca, toleres la situación que estamos viviendo, pero la razón específicamente, esta es la razón. La razón es para que el cielo pueda venir a la tierra, para que nosotros podamos presentar o experimentar esta gracia de Dios de tal manera que se refleje en cómo nos tratamos unos a otros. Y esta es la evidencia, lo que están viendo en la pantalla, es la evidencia de una persona que es íntegra y completa. Es la persona que deja de hacerse la víctima, es la persona que deja de depender de las circunstancias, de la situación que dices tú, es que yo soy judío y estoy disperso. Esa es una contradicción de términos. Si yo soy judío en este tiempo, yo debería estar en el epicentro del mundo, donde las naciones vengan a glorificar al Dios de la Biblia, porque es el Dios verdadero y al parecer somos la vergüenza, somos, 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 somos el, todo el mundo se burla de nosotros. Entonces, para evitar eso, necesitamos convertirnos en hombres y mujeres, que esto es lo que significa traer el cielo a la tierra. Eso significa que realmente el propósito de mi vida es que no es simplemente encontrar mi pareja o casarme con ella o casarme con él. ¿El propósito cuál es? Es de que yo empiezo a cargar, yo empiezo a llevar, empiezo a tener una actitud de servicio, una actitud en la cual pueda yo reflejar ese cielo aquí en la tierra. Terminamos diciendo esto la semana pasada, que esas personas no están exentas de problemas. Si este tipo de personas no están exentos de problemas, ¿saben cuál es la característica de este tipo de personas? Que es íntegro, que es completo. Es el tipo de personas, ven el versículo 5, la semana pasada, es a la que no le falta sabiduría. La sabiduría es simplemente la habilidad de entender que el campo de batalla no va a mejorar, que no va a desaparecer. Es simplemente entender que en medio de este campo minado, este campo que se ve difícil, este mundo que es una amenaza, porque si lo es, mi trabajo es estar completo y mi trabajo es entender de que al final es reflejado en sabiduría. ¿Qué es lo opuesto a la sabiduría? La necedad. Una persona necia es la persona que quiere que lo carguen todo el tiempo. Una persona necia es la persona que dice, es que si yo creo en Cristo, no debe de haber un campo minado. Sin embargo, dice la palabra de Dios, dice la semana pasada, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, y empezamos a hablar acerca de cómo el proceso de obtener la sabiduría. Esta mañana lo que vamos a hacer, avanzando en la conversación, estamos avanzando acerca de las evidencias de esta sabiduría. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Qué es lo que hace ser una persona sabia, una persona íntegra, una persona completa? El versículo número 9, es donde estamos esta mañana. Versículo 9, saquen sus ojitas y vean lo que dice. El hermano, el hermano, hablando entre cristianos, el hermano de condición humilde, una vez más, escuchen lo que está diciendo, está hablando a una audiencia de un país tercermundista, o países tercermundistas en ese caso, porque ya están dispersos por todos lados, pero es una generación de mucha carestía, de muchas necesidades, de sufrimiento extremo, y dice, la condición de ustedes, que es humilde, una condición deplorable, porque una vez más, la promesa nunca fue que la condición iba a cambiar. ¿Verdad? Todo lo que hemos dicho es que Él nos iba a preparar, Él nos iba a capacitar para ser íntegros, para estar completos. Esa fue la promesa, no que iba a cambiar la condición. Entonces, está diciendo, para aquellos que están en una condición humilde, que están en pobreza extrema, vean lo que dice, deben de sentirse, de sentirse, no de que cambie, pero sentirse, ¿orgullosos de qué? ¿De que va a cambiar la situación? ¿Se van a sentir orgullosos de que, de repente, nos sacamos la lotería, ahora sí, y salimos de esta pobreza? Dice, deben sentir orgullosos de su alta dignidad. ¿Qué es lo que nos ha hecho dignos? El que es digno. Entonces, tenemos que ver lo que está pasando aquí. Pobreza extrema, mi valor, está puesto en Cristo. Vean lo que dice, contraste, versículo 10. Ahora el rico, entre ustedes, porque han caído, sí, aquí es donde tengo que hacer paréntesis. Estas personas, que está hablando Santiago, que es la iglesia en el primer siglo, Cristo acaba de morir, es el hermano mayor de Santiago, o sea, es gente que conocieron a Cristo, probablemente personalmente, Cristo ya no está en la tierra. Recuerdan que la Biblia de ellos es el Antiguo Testamento. La Biblia de esta gente es el Antiguo Testamento, es todo lo que conocen. ¿Qué implica ello? Eso implica que en el Antiguo Testamento, la manera de percibir la vida, esto es como la gente pensaba en el tiempo de Jesús, ellos pensaban que todo aquel que se portaba bien y honraba a Dios, le iba bien. Todo aquel que se portaba mal y pecaba ante Dios, le iba mal. Eso explica por qué con el libro de Job, ¿qué encontramos? Cuando empieza el libro de Job dice, has considerado a mi siervo Job, que es rico, es bendecido, muchos hijos, muchas pertenencias, y Satanás va a hacerse presente en su vida y lo lleva de riqueza a literalmente carestía y pobreza, que es el principio aquí, que en este contexto, la gente literalmente pensaba, si te portas bien, te va bien, si te portas mal, te va mal. Vean lo que está sucediendo. Ahora que han sido redimidos por Cristo y que la vida tiene sentido, no hay circunstancias, pero en tu relación con Dios, pero en tu mundo externo sigue mala cosa, ya nos dimos cuenta que hay gente en Cristo, en ese tiempo, que están en condición de mucha pobreza. Está diciendo Santiago, encuentren su valor en aquel que los hace dignos. Versículo 10, ahora es el rico, el rico, que su condición es de riqueza, dice, su condición debe ser en qué, en su riqueza, sino en su humildad. Entonces ven el contraste, pobreza, mi valor está en el que me hace ser digno, que es Cristo, aquellos que son ricos, que encuentran su valor en qué, en humildad, que sean humildos, porque esa es la razón que tienen que ser humildes, porque el rico o la riqueza, ¿qué va a pasar con ella? ¿qué va a pasar con las circunstancias? Todas, sin excepción, son pasaderas, todas, sin excepción, nada es permanente, en lo que tiene a su alrededor, de tal manera que son como la flor del campo, y le ilustra diciendo esto, el sol, cuando sale, seca la planta con su calor, abrasador, es lo que pasa con las plantas, ¿no es cierto? Dice, a esta, a la planta, se le cae la flor, y pierde su belleza, así, de la misma manera, aquellos ricos, que ponen su valor, en las riquezas, en lugar de su humildad, de la igual manera, el rico, le va a pasar lo mismo, que le pasa a la flor, eventualmente, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a marchitar, eventualmente, va a perder su belleza, eventualmente, va a caer, porque dice, así le pasa también, al rico, y a todas sus, empresas, entonces, ese contraste, en sus hojitas, es simplemente esto, el que está pobre, que la promesa, no es que iba a cambiar la pobreza, la promesa, es que iba a encontrar, valor, en medio de la pobreza, si, ese valor, está puesto en la persona de Cristo, dice, el rico, no es que el rico, tiene que hacerse pobre, para ser espiritual, Dios no está en contra, de que nos bendiga, si me explico, ese no es el punto, el punto, es que el rico, encuentra su valor, en qué, en su humildad, una vez más, el pobre, encuentra su valor, o su dignidad, en aquel, que da la vida, Cristo, el rico, encuentra su valor, en su humildad, todo eso, tiene sentido, cuando empezamos, a ver la percepción, de las cosas, porque otra vez, estamos hablando, del valor interno, en donde encuentras, tu sentir, tu dirección, en tu vida, en lugar de lo que me hizo, mi ex esposo, en lugar de que me hizo, mi abuelo, cuando tenía cuatro años, en lugar del temor, que tengo, ahora que quede, fulano de tal, como presidente, de este país, o lo que viene por delante, si me explico, en lugar de estar pensando, en eso, que es la realidad, que son cosas tangibles, reales, si, encontrar su valor, en Cristo, no en situaciones externas, eso implica, que en el versículo, número 12, empieza Santiago, a tratar de aplicar esto, en la vida de la iglesia, dice dichoso, dichoso, o bendecido, si, ahí en sus hojitas, o en sus biblias, me gustaría que circularan, o que encerraran, o que subrayaran, esas palabras, esa palabra bendecido, es la palabra dicha, bendición, ser bendecido, es literalmente, entender, por favor escuchen esto, es dichoso, o es bendecido, no porque eres pobre, y va a cambiar tu condición económica, no porque eres rico, y debes de perder todo, para poder alabar a Dios, la bendición, si, eso, esto lo explicamos hace alguna semana, no sé si recuerdan eso, pero muchos de nosotros, nos gusta poner en Facebook, o nos gusta poner los cuadritos bonitos, o tal vez la taza del café, que dice, Filipenses 4.3, todo, lo puedo, en Cristo, que me fortalece, y leemos pasajes como esos, y nos encanta, especialmente cuando vas a un hospital, cuando vas a visitar a una persona, que se necesita, y decimos, es que, en Cristo se puede, no es cierto, en el nombre del Señor, voy a ir a esta aplicación de trabajo, y pum, porque en Cristo, somos vencedores, y eso no es lo que está diciendo Pablo, Pablo no está diciendo, que no hay imposibles para el cristiano, acuérdense, de donde está escribiendo Pablo esta carta, está escribiendo desde donde, desde la cárcel, ok, entonces, el punto que yo les expliqué, la semana pasada, o tres semanas atrás, no recuerdo, una de esas semanas, yo les expliqué, que cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, el punto aquí, es que no importa, o independientemente, que suceda, la promesa, es que él nos va a, fortalecer, esa es la promesa, la promesa, no es que podemos hacer cualquier cosa, y la clásica aquí, en Estados Unidos, es que, si simplemente pones tu mente, te concentras, y te esfuerzas, no, 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 hay cosas que suceden en la vida, que no deben de suceder, y que son irreversibles, hay cosas que simplemente suceden, si me explico, esta gente conoce pobreza en extremidad, esta gente conoce sufrimiento en extremidad, y simplemente no debe suceder, pero sucede, el punto nunca fue, de que la bendición, era el cambio de circunstancias, el punto es, de que no importa, o independientemente, que suceda, él te va a fortalecer, cuál es la historia, cuál es el punto aquí, el punto es, de que la bendición, la dicha, dichoso, es simplemente, porque tienes, una relación, con Cristo, esa es la dicha, no es que todo va a cambiar, es que valoras, a Cristo, de la manera que dice, es bendito, es bendecido, es dichoso, el que, que es la palabra, si, escuchen por favor esto, cuando hablamos de resistir, por favor, véanme tantito, cuando hablamos de resistir, la palabra realmente, es la palabra perseverar, resistir, resistir, o perseverar, si, perseverancia, que es lo opuesto a perseverancia, tirar la toalla, si, entonces implica, que todo aquel que es bendecido, que es dichoso, todo aquel que entiende, que el punto no es, que la cosa va a mejorar, el punto es que al final, independientemente de lo que pase, la bendición, no es que mejora la cosa, la bendición es que al final, tengo a Dios, si me explico, esa es la bendición, la bendición es que valora a Dios, más que las circunstancias, es el tipo de persona, que vean esto, que su característica, no es que su vida mejora, no es que su matrimonio mejora, no es que hay seguridad de un futuro, todo es importante, y Dios lo puede hacer, lo más importante, o la evidencia, más palpable, es que todo aquel, que es bendecido, que es dichoso, que tiene una relación con Dios, ok, para que todos entendamos, el quitear no es opción, quitting is not an option, no es opción el rendirnos, porque todo aquel que se rinde, es que nunca fue dichoso, si ven la diferencia, toda persona, que se rinde, toda persona, que no resiste, toda persona, que no persevera, si por eso, entendemos esto, entendemos que, mi perseverancia, esto lo he explicado muchas veces, y luego voy a decir una vez más, mi perseverancia, mi habilidad de resistir, de continuar, de no hacerme para atrás, no es porque son mis hijos, y no puedo dejarlos solos, no es porque yo nunca me voy a divorciar, porque es mi matrimonio, si, todo eso es importante, que bueno que no te divorcies, que bueno que no te rindes con tus hijos, no que bueno que sigas hablando, buscando trabajo, todo es importante, pero la razón, porque esta mañana, tengo la habilidad, de seguir adelante, es porque Dios en su misericordia, el me ha hecho dichoso, me ha hecho bendito, me ha bendecido, porque el, escuchen esto, el, escogió, no a mi, el escogió a su hijo, para escogerme, a mi, si ven la diferencia, el no me escogió a mi, el escogió a su hijo, porque a través de su hijo, yo alcanzo a ser un coheredero, me, me convierto, en un hermano, de Jesús, que me hace ser parte, de la familia de Dios, por eso la semana pasada, y antepasada, dije esto, que fe, no es la habilidad, de creer en Dios, fe es la habilidad, de confiar, en la confiabilidad, de quien, de Cristo, de que al final de la historia, la razón, que mi vida tiene sentido, no es porque yo dejé de fumar, y de bailar, y de, todo eso, que bueno que has dejado todos esos vicios, que bueno que ha cambiado tu vida, pero saben cuál es la razón, por qué tengo seguridad de mi salvación, porque Cristo, no cambia, porque Cristo, nunca le va a quedar, le va a quedar mal al Padre, si me explico, entonces, cuando hablamos de esta dicha, la dicha la encuentro, en la relación que el hijo, la relación que el hijo tiene, con el Padre, la dicha no está basada, en lo mucho que yo oro al Padre, y casi está sonando esto, como que si tu participación, es literalmente nula, o no tiene sentido, si es importante tu participación, pero más vale, más vale, que cuando estás tratando, de resistir, o perseverar, no lo bases en tu capacidad, de poder resistir, y de perseverar, si me explico, seamos honestos, nadie puede, las cosas que estamos viviendo, la manera en que el mundo, se está viendo, el sufrimiento de esta gente, en este tiempo, estas tribus, literalmente dispersadas, es inconcebible, nuestros hijos van a pasar, y no quiero sonar negativo, pero van a pasar experiencias, en su vida, que nunca pensamos, que iban a suceder, que es el punto de la historia, que no dependemos, vean lo que dice, no dependemos de la tentación, esa es la razón, vean el versículo, porque al salir, como salimos después, de esta tentación, como salimos, salimos aprobados, si me explico, no es que, no es que no pasamos tentación, no es que no pasamos la prueba, pero como salimos, si cuando uno viaja, a otro país, y uno entra a Estados Unidos, como ciudadano americano, uno tiene que traer, un documento, que es como un librito, en el caso de Estados Unidos, es azul, se le llama pasaporte, si el pasaporte, a mí no me hace ciudadano americano, el pasaporte, a mí, no es el que literalmente, me da acceso, a entrar aquí, porque, si no lo traigo, eventualmente, me van a dejar entrar, porque soy ciudadano americano, pero el pasaporte, lo que hace, es nada más, confirma quien soy, ese es el punto de la prueba, es el punto de ser aprobado, las pruebas, que pasamos, en Cristo, porque somos bendecidos, porque, hemos aprendido a perseverar, están basadas, en que su preservación, de que él me escogió, a través de escoger al hijo, si, no sé si esto está claro, él no me escogió a mí, él escogió al hijo, y cuando yo pongo, mi confianza, en su confiabilidad, me hace ser parte, de los escogidos, entonces, esa habilidad, es lo que hace, que ahora Dios, en su soberanía, él me preserva, déjame hacer esta pregunta, más rapidito, el padre, preservó al hijo, o el padre, abandonó al hijo, al hijo, el padre, lo sacó victorioso, al final, al hijo, o lo dejó, literalmente, en su propia situación, si, eventualmente, nuestra fe, está depositada, en que después de estar, sepultado, por tres días, que pasa, el espíritu del padre, el espíritu santo, que es lo que hace, con el cuerpo de Cristo, entonces, aquí es el punto, yo sé que muchas situaciones, ahorita, se ven como que estamos, en la tumba, todo está oscuro, ya nos dejaron todos, cerraron la tumba, la sellaron, y hay un guardia afuera, que no nos deja salir, no se han sentido así, algunas veces, emocionalmente, tal vez financieramente, nos sentimos así, que decimos, aquí está oscuro, compadre, no me dejaron mi teléfono, por lo menos, para echar luz de cita, a ver aquí, qué onda, checar Facebook, mientras aquí, no, o sea, estamos en una tumba, muchas veces, no es cierto, pero entonces, la promesa, es que así como él, así como él, preservó, al hijo, el hijo, por la preservación del padre, que hizo el hijo, el hijo perseveró, recuerdan la oración, del huerto que semaní, sudando gotas de sangre, que es lo que dice Jesús, por favor, ven tanto, si, no le quiero quitar nada, a Cristo, por su oración, pero Cristo, su habilidad de perseverar, fue porque el padre, lo preservó, si, tu habilidad, de no tirar la toalla, no es porque eres bueno, ni porque tienes lo que en inglés, se dice resilience, de que, ah, yo soy de una generación, donde yo no me rajo, qué bueno que eres así, me da gusto, que eres una persona, con mucha consistencia, que tus papás dieron buenos valores, al final de la historia, es literalmente, porque eso es lo que muestra, tu sabiduría, y tu madurez, dice aquí, recibirá, qué va a recibir, se hace todo lo que hay que explicar, qué va a recibir, para recibir, qué cosa, la corona de la vida, eso implica, eso implica, que esta mañana, vas a tener la oportunidad, de hacer una oración, y aceptar a Cristo, pero más vale, que el resto de ustedes, el resto de nosotros, no basemos, la entrega de corona de la vida, en una oración, que hicimos a la 14 años, si, qué bueno que la hicimos, pero esa oración, tiene que reflejarse, en una nueva identidad, de que ahora soy dichoso, soy bendito, ahora soy parte, de los escogidos, porque el padre escogió al hijo, y eso se manifiesta, no en que estoy exento de problemas, que tengo la habilidad, dada por el padre, porque él me ha preservado, tengo la habilidad, de perseverar, si captamos eso, eso es lo que me va a dar, la garantía, en otras palabras, aquí es el punto, literalmente, literalmente, la seguridad, de tu salvación, está basada, en cómo terminas, la carrera, esa es la seguridad, la salvación, porque, que inicia con una oración, aceptando a Cristo, definitivamente, ahí inicia, pero ese es el piso, no es el techo de la casa, si ven la diferencia, entonces, por eso dice la palabra de Dios, es que lo ha prometido, a quienes lo amen, si ven la condición de esto, por eso la semana pasada, les decía que amor incondicional, no es relación incondicional, amor incondicional, es relación condicional, de tal manera que, una vez más, preservación, perseverancia, obviamente reflejada, en crecimiento, quien, hablando de esta relación, con Dios, que nadie, nadie, si aquí, aquí es donde, aquí es donde la cosa, se pone difícil para nosotros, tengo que acabar ya, pero escuchen esto, aquí es donde, todo tiene que cambiar, por favor, véanme tantito, si, muchos hemos cometido el error, de abrazar, o de creer, y espero que lo estén creyendo, esta mañana, que Dios preserva, que yo persevero, y que al final, es madurez, crecimiento, sabiduría, ahora, me siento más fortalecido, que bueno todo eso, pero aquí está la prueba de ello, si, todo es un proceso de prueba, la prueba, no es, de que cambie tu percepción, de quien es Dios, de quien es Cristo, o quien eres tú, todo es importante, y que bueno que espero, que esto ayude a cambiar, la percepción que tenemos, de las circunstancias, pero al final de la historia, vean como este versículo, que estamos por leer, no cambia, no cambia, no cambia, no garantiza cambiar, la opresión del enemigo, si, en este mundo, hay tres tipos de enemigos, uno es el mundo, en que vivimos, el mundo, está de cabeza, si, el mundo, hay cosas malas, en este mundo, la otra es la carne, hay cosas que hago, dice Pablo, que no quiero hacer, y termino, haciéndolas, es el segundo enemigo, el tercer enemigo, es simplemente Satanás, entonces, esta percepción, de cómo navegar, la maldad, el sufrimiento, lo fragmentado, del mundo, tiene que cambiar, nuestra mente, por favor, bien, el Dios de la Biblia, que es soberano, que es poderoso, él, por misterios, y designios, que no alcanzo a entender, él ha puesto al hombre, que es un ser finito, e inferior, somos finitos, no somos infinitos, somos finitos, e inferiores, lo ha puesto, en el mismo universo, en el mismo planeta, en el mismo contorno, con un ser, que es superior, también es finito, tiene límites, pero es superior al hombre, cuando digo, que tiene límites, porque Satanás, que es este ser, no es, omnipresente, Satanás, no está en todo lugar, a todas horas, en todo momento, Satanás, solamente está, en un solo lugar, como tú y yo, algunos, ustedes quisieran, ahorita estar, preparando la carne, para ver a los cowboys, más de rato, pero están aquí, no están allá, si me explico, al rato van a estar allá, pero ahorita están aquí, así igual manera Satanás, entonces, somos seres limitados, ambos, el hombre y Satanás, veanme tantito, pero Dios, pone a los dos, en el mismo lugar, a veces me pregunto, yo digo, señor, si Satanás iba a estar, en el mundo, en la tierra, porque no nos pusiste, en Marte, o en Júpiter, o en la luna, porque en el mismo planeta, es un relajo esto, con Satanás aquí, pero el punto es este, esta es la razón que yo creo, porque aquí es donde cambia la perspectiva, de que el Dios de la Biblia, pone al hombre, un ser inferior, limitado, con un ser superior, porque es un ángel, es un ángel de luz, era un ángel de luz, Satanás, los pone juntos, porque él quiere demostrar, Dios quiere demostrar, que un ser inferior, conectado a él, hace mucho más, que un ser superior, desconectado de él, en otras palabras, lo que hizo Dios, al ponernos juntos, él está diciendo, cuando yo entro en tu vida, cuando yo me convierto, en el que preservo, y tú te conviertes, en el que persevera, y al final eres completo, eres maduro, eres íntegro, lo que hemos estado explicando, si tú estás declarando, mi fama, de que yo soy el Dios, de que el pecado y la maldad, ven eso, el pecado y la maldad, siempre sirven mis propósitos, de que yo no estoy limitado, a la maldad, o a la depravación, o al Satanás mismo, de tal manera, que es por eso, que en este versículo, que estamos leyendo, que es el versículo número 13, dice, que nadie, que nadie, porque aparentemente, lo estaban haciendo, que nadie, al ser tentado, diga, está diciendo, Santiago, dejen de decirlo, porque los cristianos, la iglesia, que estaba esparcida, estaban diciendo, es Dios quien me tienta, the devil make me do it, recuerdan esa, si están viejones ya, como yo, la clásica, de que Satanás es quien lo hace, me hizo que lo hiciera, yo no quería, pero, ay, pues es que, ahí, Satanás es muy, y cuando la veo, no me puedo contar, tengo que decirle, no, dice, dice, dice Santiago, porque Dios, no puede ser, Dios no puede ser tentado, por el mal, ni tampoco, tienta Dios, absolutamente a, nadie, de tal manera, que explique, dice, todo lo contrario, dejen de decir eso, dice Santiago, dice, cada uno, cada uno, que pasa a cada uno, es tentado, no estoy diciendo que la tentación no existe, es tentado, pero como es tentado, es tentado con sus propios, malos deseos, esto lo han escuchado de mí anteriormente, no somos pecadores, porque pecamos, pero pecamos, porque somos, en otras palabras, nuestras acciones no definen quienes somos, por lo que somos, es que nos portamos así, en otras palabras, porque he hecho mentiras, no me hace mentiroso, soy un mentiroso, y por eso he hecho mentiras, si, si, si ven la diferencia, entonces estoy diciendo, hey, cuando sus propios malos deseos, los arrastran, y, eso es lo que les seduce, versículo 15, luego, cuando el deseo, cuando el deseo, ha concebido, en otras palabras, lo que estoy diciendo es esto, cuando tu mente, cuando, esto es cultura, ok, esto es cultura de ese tiempo, en ese tiempo, había una influencia muy grande de los griegos, no judíos, griegos, que su tendencia era separar, el pensar, con el sentir, el pensar, con el creer, la mente del corazón, entonces, el griego decía esto, a diferencia que el hebreo, o el judío, el judío, todo lo juntaba, el judío dice, es Dios sobre todas las cosas, y el griego decía, no, y esto se infiltró en la iglesia, de tal manera que el judío, el griego decía, no importa lo que hagas, si, si has creído la verdad, mientras seas salvo, mientras creas en Dios, no importa tu conducta, separábamos en este caso, nuestra ética, nuestra conducta, con nuestra creencia, entonces, está diciendo, cuando el deseo es concebido, lo que está diciendo es esto, está diciendo, si toda acción, toda acción, sea inmoralidad, falta de ética, todo lo que sea malo, cuando cedemos a la tentación, es porque esa tentación, inició en como pensamos, lo pensamos, lo meditamos, y lo ejecutamos, es el patrón, ¿están de acuerdo conmigo? no existe tal cosa, como que, ups, se me salió, no, se le salió porque estaba, adentro, esa es la razón que se le salió, no es de que, ay, es que me hace enojar, es que ella, no, 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 de la abundancia, del corazón, ¿qué sucede? ok, entonces el punto aquí, el punto es esto, de que cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, lo que hace, es que una vez que ha sido consumado, ¿qué es lo que hace? si, aquí está la, estas son las cosas que tienen que cambiar en la vida del cristiano, tenemos que entender, que el cristiano, tiene que percibir la muerte diferente, si yo en lo personal, yo no temo la muerte, yo temo morir, si, yo no temo la muerte, porque el cristiano nunca la va a conocer, y voy a explicar por qué quiero decir ello, ok, la Biblia enseña que hay tres tipos de muerte, está lo que es la muerte espiritual, todos, sin excepción, nacemos muertos espiritualmente, ¿si? no, nadie nace conectado con Dios, todos nacimos siendo enemigos de Dios, todos sin excepción, por eso la necesidad de Cristo, para conectarnos con el pan, entonces, nacimos muertos espiritualmente, en nuestra condición espiritual, la segunda muerte, es la muerte que, lo más seguro, todos vamos a conocer, es la muerte física, al paso en que vamos, algunos nos vemos como que andamos en tiempos extras, pero eventualmente, vamos a morir, a menos que Cristo regrese, antes de que los Cowboys jueguen esta tarde, que ayudaría mucho, a los Cowboys, si Cristo viene antes, pero bueno, el punto aquí es de que, si Cristo no regresa pronto, todos vamos a morir físicamente, todos hemos nacido muertos espiritualmente, probablemente todos vamos a morir físicamente, pero la, tercera muerte es la más trágica, es la muerte eterna, la muerte eterna, es la muerte, o la segunda muerte, que describe el libro de Apocalipsis, si me explico, la segunda muerte, que es la muerte, cuando la persona va a una eternidad sin, Cristo, entonces, cuando está hablando aquí Santiago, y dice, es consumado ese pecado, da a luz la muerte, de tal manera que esa muerte, eventualmente tiene que ser traducida así, de que toda tentación, existe para destruir, toda prueba, existe para fortalecer, Satanás produce la tentación, y su propósito es destruirnos, su propósito es que tiremos la toalla, su propósito es que seamos desertores, su propósito es que si literalmente, empecemos a ver la vida, y empezamos a exigirle a Dios, porque mis finanzas no se ven así, porque mi relación matrimonial no se ve así, como es posible, si tú eres Dios, como es posible que permitas esto, bla, 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 esa es la tentación, es la tentación de poder, de decir es que Dios me ha hecho esto, Dios lo permite, como es posible, si, mas sin embargo la prueba, cuando Dios permite pruebas, es para que seamos moldeados, y fortalecidos, mi sugerencia, y mi invitación de esta tarde, para ustedes, es de que salgamos de este lugar, sabiendo la diferencia de ambas, muchos cristianos hoy en día, están rindiéndose, porque no abrazan la perspectiva bíblica, de las tragedias, de las dificultades, es esto una prueba del enemigo, para destruirme, o es esta una prueba de Dios, para moldearme, para saber la diferencia, porque creo que quiero que sepan la diferencia, eso es lo que dice, el hermano menor de Jesús, mis queridos hermanos, en otras palabras, está enfatizando la relación, somos una familia, yo sé que a veces nos vemos como primos, yo sé que a veces, no nos podemos ver, yo sé que a veces la iglesia se ve media disfuncional, yo sé que la suegra como que, ah hermano, estoy consciente de ello, pero seguimos siendo hermanos, porque tenemos una relación en Cristo, vean lo que dice, dejen de vivir, en decepción, saben que es la palabra counterfeit, cuando hablamos de los billetes falsos, dejen de vivir un cristianismo falso, dejen de confundirse, en lo que es una prueba, y lo que es una tentación, dejen de echarle la culpa a Dios, de que Dios te pone en la situación, que estás ahorita, cuando es tu concupiscencia, cuando es tu flojera, por eso no tienes trabajo, como soltero, si sigues andando con personas, que no son cristianas, no te quejes el día de mañana, cuando tus hijos crecen en un contexto, que no valoran a Cristo, si me explico, no confundamos la gimnasia, con la magnesia, y lo que está diciendo, es que no se engañen, no vivan en este mundo falso, donde piensan que venir a Cristo, es para que no haya, un campo minado, para que no haya campo de batalla, el campo de batalla, es parte de lo que te va a hacer, seguir a Cristo, de tal manera, que dice el, toda buena dádiva, han leído este pasaje anteriormente, les invito a que lo lean, antes de que se acuesten esta noche, y especialmente mañana, cuando empiece la semana de trabajo, toda buena dádiva, que dice Santiago, yo sé que están, encarcelados, yo sé que están perseguidos, yo sé que están esparcidos, yo sé que hay carencia, yo sé que hay dificultad, yo sé que hay desolación, yo sé que hay sufrimiento, pero toda buena dádiva, toda buena dádiva, el Dios que no está limitado, al sufrimiento del hombre, el Dios que no está limitado, a las impotencias del hombre, toda buena dádiva, que tipo de Dios tenemos, tenemos un Dios dadivoso, si, todos, tenemos un Dios dadivoso, es un Dios dadivoso, es un Dios dadivoso, que vean la manera en que da, no es solamente que da, que es bueno, pero es un Dios que da, que tipo de don, o que tipo de regalos da, son regalos, perfectos, Dios no hace las cosas a medias, Dios no hace las cosas, para su propio beneficio, Dios no simplemente, trata de mostrar, por mostrar cosas, Dios hace las cosas con perfección, de tal manera que este Dios, es el que desciende de lo alto, donde está el Padre, que creó las lumbreras celestes, es el Dios, que no cambia, como los astros, es el Dios que es inmutable, es el Dios que, no, ni se mueve, como las sombras, tu percepción, de la maldad cambia, para enfatizar, la grandeza de Dios, si esta mañana, tu percepción de Dios, es mínima, va en decadencia, tu frialdad espiritual, probablemente, es porque tu percepción, del enemigo, la estás exaltando, probablemente, regresando al principio, es porque tu pobreza, a lo mejor, te estás batallando, emocionalmente, moralmente, psicológicamente, financieramente, tu pobreza, está definiendo tu valor, está definiendo, lo que tú eres, como individuo, dijimos al principio, que tu pobreza, debe de ser reflejada, en la exaltación, de tu dignidad, que es puesta en Cristo, pero a lo mejor, muchos estamos batallando, con esto, porque ahora, nuestra riqueza, nuestra dependencia, nuestra capacidad, de hacer dinero, o lo que sea, está reflejada, en la falta de humildad, que es el contraste, de lo que dijimos, al principio, si, él está diciendo, al final de la historia, el punto de la conversación, es que el padre, es bueno, y da, cosas perfectas, ese es el padre, al final, es que no importa, como termine la historia, al final, no importa, que la situación, se va a lo mejor, empeorar, a lo mejor mejorar, no lo sé, pero una cosa, creo, y una cosa, hago, de que confieso, que toda, buena, dádiva, y todo, don, perfecto, no vienen, de mi habilidad, de ser un buen padre, de mi habilidad, de ser muy trabajador, de mi habilidad, de conocer la Biblia, de mi habilidad, de que oro mucho, ¿de dónde viene? Proviene de Dios, proviene de Dios, proviene de Dios, hace dos mil años, él nos dio, el don, y su nombre es, Cristo,